Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Jurán que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cucurru, cucú, canta vos Eh ya 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 llass Ay ya ya llass Tienbi ya Ay ya llass Dior a ba De pasión mortal Morirá Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Las piedras jamás Cucurrucucú 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 Paloma No llores Cucurrucucú Cucurrucú 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 Gracias.